La puesta a disposición judicial de Jonathan Camarero de Zeranova de 38 años culmina después de algo más de tres meses en los que el equipo de la policía judicial de la comisaría fue encajando piezas hasta llegar a este cliente de la víctima en el negocio del tráfico de drogas del casco antiguo. El día de los hechos llamó por teléfono a Evaristo Morín, quien ya había cerrado el bar a las 9 de la noche tal y como acostumbraba y quedaron en verse en el local. El imputado pretendía comprarle cocaína pero el traficante no quiso fiarle más ya le debía dinero lo que dio origen a la discusión. El detenido antes de degollar a su proveedor le golpeó la cabeza con una pistola detonadora que apareció en el registro practicado en la casa de su entorno familiar en Zeranova una de las claves del homicidio doloso. La utilización del arma se corroboró con un pequeño muelle del cargador que fue hallado en la inspección ocular en el escenario del crimen en medio de un gran charco de sangre. Posteriormente se fue del local aunque dejó en el escenario vestigios biológicos como ADN además de arrastrar el cadáver y tocar el interruptor de la luz con sangre de la víctima pero sin huellas del homicida. El investigado también intentó complicar las pesquisas policiales al llevarse consigo las llaves del bar y el teléfono móvil de la víctima que destruyó. El suyo lo había apagado para que la geolocalización no lo situara en el casco antiguo. La víctima también dejó un rastro importante con los apuntes de su clientela. En su casa aparecieron 105 gramos de cocaína y casi 13.000 euros. En el bar una tablet y hojas con anotaciones. Un primer punto de partida que permitió enfocar a la policía la investigación hacia la clientela a la que abastecía al hostelero.